Nosotros estamos lanzando ahora dentro de poco una campaña con los grandes generadores de residuos. Así que vamos a empezar a trabajar sobre eso y después vamos a empezar a trabajar sobre lo que es el tema de los vecinos. ¿Nos podés contar un poquito cómo va a ser esa campaña con los grandes generadores? Mira, nosotros nos estamos reuniendo con... están trabajando lo que es la parte de los concejales, nosotros la parte de servicio y lo que es la parte de acá de Mario Lorenzo y José Fisolo, que son un poco los ideólogos de todo esto. Nos vamos a empezar a reunir, tenemos que definir algunos temas y una vez que los definamos ya lo vamos a empezar a alargar. Vamos a hacer una charla con los grandes generadores, todos juntos y bueno, explicarles cómo vamos a querer trabajar ahora. ¿Parte de la separación se realiza aquí en el galpón? Claro, en realidad lo que ingresa acá al galpón es donde se hace todo el reciclado y toda la separación. Bien, y aquello que se obtiene del reciclado y separación, ¿dónde se lleva? Eso queda mismo acá adentro del galpón donde hemos traído, donde se han conseguido unas prensas por Mediante Nación, que después se lo va a explicar José, donde ha aumentado muchísimo lo que es el tema del quilo, del quilaje. Y bueno, necesitamos mucho material porque bueno, en realidad nos estamos quedando cortos porque son prensas grandes, donde alrededor salen fardos alrededor de 300 kilos y bueno, necesitamos bastante material para poder abastecer a las máquinas. ¿La maquinaria es suficiente con la que tienen aquí? Sí, hoy en día es suficiente, sí, estamos haciendo mejoras en lo que es el tema de la cinta, de la higiene y de algunos otros aspectos laborales con respecto a los chicos del tema de seguridad y esas cosas han mejorado muchísimo. José, Jorge se refería a esta campaña de concientización para los grandes generadores de basura, contanos un poquito de qué se trata. Buen día, Virginia. Bueno, estamos haciendo un relevamiento de grandes empresas y grandes generadores de residuos basado también un poco en los resultados de lo que es el vertedero. Como te comentaba Jorge, la incorporación de las prensas dio como resultado un mayor volumen de material reciclado. Hoy estamos reciclando a comparación de mayo, de años anteriores y en lo promedio de lo que va del 2017, el doble de material. Esto también un poco también a la medida que tomaron de ampliar o bajar el horario de la recolección, digamos. El camión que antes venía a lo mejor primero a las 9 de la mañana, hoy viene a primera hora donde los recicladores ya están trabajando. Entonces aumentó la productividad de lo que es la cinta de clasificación. Eso, bueno, trajo aparejado procesar en el mes de mayo el doble de lo que se procesaba de materiales con respecto a otros meses. Comparado en años anteriores, el mismo mes en años anteriores y en lo que va del 2017. Y en el ingreso promedio por venta repercutió en un triple, digamos, se triplicó el ingreso por venta de cada recuperador. ¡Gracias! ¡Gracias!